Música Apastepeque celebra sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol del 15 al 25 de julio Hay que invitar a esta linda gente del país y también de afuera de nuestras fronteras patrias a disfrutar Le ofrecemos seguridad, le ofrecemos todos los servicios de limpieza, así es que estamos en fiesta acá en Apastepeque El aspecto de fe, el aspecto espiritual es lo más ferviente de Apastepeque Yo le puedo asegurar que el 99% de los habitantes de Apastepeque somos católicos En Apastepeque hay cultura, artesanía y tradición La primera semana de noviembre que comienza la zafra, aquí va a ver usted por ejemplo la ruta de las moliendas Las 5 moliendas que están activas, donde se elabora el dulce de panela, donde también se elabora el azúcar de pilón Y los diferentes tipos de mieles para elaborar los batidos y los diferentes derivados que tiene la caña de azúcar Aquí se puede hacer cualquier tipo de producto ¿Qué producto? Desde un tequilero, tazas, fruteros, imágenes, nacimientos acá, bandejas, relojes, tenemos uno por allá también Y muchas cosas más La población de Apastepeque fue fundada en 1543 y nombrada ciudad en mayo de 1916 Apastepeque significa cerro de alabastro Aún se mantienen estructuras como su iglesia colonial Modernas edificaciones como esta galería café en el centro de Apastepeque De hecho Apastepeque se caracteriza por ser un pueblo bastante tradicionalista en el sentido de la fe Y la otra cuestión es la cuestión de la seguridad, sus parques, las calles y la hermandad que hay en la familia sobre todo Una ciudad que cada vez ofrece mucha diversión y turismo en sus festejos patronales Como la laguna de Apastepeque La diversión para los niños, las ruedas, verdad, son una diversión para los grandes y para los chicos también Encontramos los bailes, los bailes son especialmente para la gente joven Cada noche hay una fiesta bailable La laguna de Apastepeque consideramos que es un espejo natural que tiene nuestro pueblo Donde ustedes también pueden degustar un plato muy especial de la tilapia Que es una de las partes de la gastronomía que ofrece el municipio de Apastepeque a todos los visitantes Esta laguna de origen volcánico es el centro turístico más importante de Apastepeque Que puede visitar no solo durante los festejos del municipio, sino también todos los días del año En San Vicente con imágenes de Juan Castellanos Francisco Godoy, Noticiero Hechos Gracias por ver el video